106.5 Para todos los extranjeros norteamericanos del Partido Demócrata Un hombre miembro del Comité de Finanza del Partido Demócrata Un hombre de mucha influencia, don Leo Pérez Minaya Leo Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, buenos días ¿Qué piensa de este tema? De las plantas de gas Yo me alegro mucho Que ustedes me hayan dado esta oportunidad Para hacer muchas aclaraciones Mira, yo fui invitado por John Kerry Al seminario del día 26 de este mes Y estuve en el Departamento de Estado Cuando el vicepresidente Biden Se dirigió a todos los presentes Empezó su discurso a las 2.33 de la tarde Y lo terminó a las 2.55 En presencia de Doña Margarita En presencia de Rubén Pichara En presencia de 16 ministros Y una serie de funcionarios del Banco Mundial Del Fondo Monetario Y de personas relacionadas En ese discurso del vicepresidente de los Estados Unidos Dijo Yo tengo el discurso en mis manos ahora mismo Lo tengo en inglés Y lo mandé a traducir Y posiblemente lo publique En la columna que escribo yo en el periódico hoy Cada 15 días Y el vicepresidente Biden dijo Hay gas natural para todos los países Del Caribe Y si ustedes quieren gas Hablen con esa persona que está allá abajo Pero eso lo dijo el vicepresidente No solamente lo dijo allá Si Si no Que él se inspiró En el viaje que hizo Leo ¿Y dónde está ¿Dónde está ese gas? Si no hay una sola planta de gas No, no, espérate Prendida en el aire Déjame Déjame Yo te voy a contestar todo esto Sí Pero déjame Explicarte El génesis de todo esto Porque es la primera vez Que yo me dirijo al país No, no No os desesperéis Sí Escuché la primera vez que Leo Terminó Un bajo perfil Y un silencio Mira Treinta días antes De firmar el contrato De la planta de carbón Treinta días antes La Casa Blanca Con la aprobación Del Consejo Nacional De Seguridad Envió Al subsecretario De Comercio De los Estados Unidos Aquí Claro Y después Que se entrevistó Con el presidente Le digo Presidente Usted me permite Hacer unas declaraciones públicas Y el presidente Se lo oye Y ahí dijo él Un ministro Mandado por Casa Blanca Que estaba aquí Para asistir A este país A resolver El problema De energía ¿Y cómo lo van a resolver? Y ahí dijo Espérate Dijo que El gobierno El gobierno Aprueba Cien por ciento Cien por ciento Dicho por él Y dijo una cosa No solamente Que lo aprueba Le dije al presidente Que tenemos gas natural Para el quince Para el quince Palabras de un ministro Mandado por Casa Blanca Vino el vicepresidente Biden Aquí en verano Y el noventa por ciento Lo que Biden Habló con el presidente Fue precisamente De gas natural ¿Y hay que comprárselo ahí Obligado? No, no, no No obligado No obligado Entonces Yo creo en picharas Que dice que no hay Pero ¿Qué obligado? Negociar con los gringos Oye Quiero decirte Por ejemplo Xenín Eso es lo que Eso es vergüenza Lo que yo me estoy diciendo Eso es vergüenza Siempre de este año En el quince A República Dominicana Y todavía sigue Bichetto Bichara Que no hay Pero mira Tú quieres decir Si hay gas natural La CDE va a empezar Me lo dijo Bichar En el avión Que yo estuve allá Ahora Me dijo No, yo voy a sacar Una licitación Para un PPA Con gas natural Entonces ¿Cómo él va a sacar Una licitación Si no hay gas natural? Si hay gas natural Lo que pasa Lo que pasa Fíjate Que había que darle paso Porque oye Otra cosa Que dijo el señor Bichar Ahí Yo lo quiero Una vez por todas Aclarar Cuando en el despacho El presidente de la república Cuando su secretario Dijo que había gas natural Dice Bichara Que le preguntó ¿Y a qué precios? Y el su secretario Le contestó Si a precios de mercado Entonces Bichara Lo cambia A precios de mercado De allá A precios Naime De allá Entonces Él dice ¿Qué precios? El mercado mundial Y ahí es El juego de palabras Que para los tontos Que no saben de esto Se quedan callados No, es precios de mercado Estados Unidos Tiene un contrato De libre comercio Con este país Y viene obligado Y viene obligado Por ese contrato A venderle gas natural A precios de Estados Unidos No a precios de mercado Bichara ha llevado dos años Diciendo a este pueblo Que le preguntó Que le preguntó A su secretario Dice Que era Que era Y de hecho Te hago una pregunta Hermano Te voy a decir una cosa Te lo voy a decir por primera vez Sí, adelante Leo Oye Después que salimos Yo estaba afuera Yo estaba esperando un sitio Pero después que La reunión que hubo En el Palacio Nacional El presidente dio orden A los funcionarios De la embajada De los Estados Unidos De aquí Y yo participé En esa reunión En la sede A las 2 de la tarde Nos mandaron El presidente Nos mandó a hablar Con Bichara Y cuando nos sentamos Ahí nos preguntó ¿Y qué cuesta En esa planta Que ustedes proponen? Y nosotros dijimos 600 millones de dólares Los mismos megavatios Que se contrataron Por 2.100 millones Hay un sobreprecio De más de 1.200 millones de dólares ¿De qué estamos hablando? 1.200 millones de dólares Pero tú dices Entonces no se consigue El financiamiento Para que ustedes entiendan Porque ningún banco Del mundo Va a financiar Un sobreprecio ¿Ok? Y esa es la verdad La verdad Yo me he mantenido Aquí calladito Leo, pero Pero ya habrá Que la gente entiende Leo, pero ¿Dónde es que tú Hablas del sobreprecio? ¿Dónde está el sobreprecio? Oh, sí Oh, oh, oh El sobreprecio Si yo te ofrezco Dos plantas Sí Para 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 De 600 megavatios Sí De 600 megavatios Y una te la ofrece Por 600 millones de dólares Ok, pero tú estás hablando De dos cosas distintas ¿Tú estás hablando? No, no, no Yo estoy hablando de lo mismo ¿De carbón también? No, no Usando gas natural Como combustible Ah, pero no No, no Entonces no hablemos Entonces por favor No hablemos de sobreprecio No, no, no No, Julio Tengo que hablar Tengo que hablar En el sentido De que El gobierno Tiene una alternativa O me voy por una planta Oye Oye lo que pasa Si yo En vez de comprar Un producto Compro otro Y lo estoy comprando Al precio de ese producto No hay sobreprecio Mira, mira Julio Ahí no hay sobreprecio Sobreprecio El megavatio Sobreprecio El carbón no cuesta Tres millones de dólares Por megavatio Ok Sobreprecio Julio, tú eso no sabes Julio No, no, no No, no Vamos a respetarnos Por favor Tú no puedes pagar Tres millones de dólares Yo se lo dije a usted Cuando empezó La conversación Y nos llevaron De carbón Hermano Escúchame Está hablando con un lobista Un cabildero Vamos a respetarnos Te lo dije Yo lo respeto a usted Usted me respeta a mí Ok, Julio Entonces Si usted me puede hablar A mí de sobreprecio Si usted me está hablando De que carbón Usted lo está comprando Un sobreprecio Sobre carbón ¿Qué es el precio del carbón? Pero usted no me puede Comparar gas con carbón Y decir que ahí hay sobreprecio Olvídese que Eso no tiene lógica Eso no tiene lógica Económica Debe explicártelo En otra forma Bien, bien Cuando se compra Cuando tú Vas a meterte En el negocio Hay gente como ese Que te paita No, no, vamos Que termine Adelante Adelante Tú te pones Tú compras En función De los megavatios Que tú vas a funcionar Bien sea usando Este tipo de combustible O el otro Si yo compro 700 megavatios Yo puedo Yo puedo alimentar Con bunker set Lo puedo alimentar Con gasoil Lo puedo alimentar Con gas natural Lo puedo alimentar Con carbón Lo único que está cambiando Ahí entonces La caldera La turbina Etcétera Pero al final del día Al final del día Lo que cuenta Es cuánta energía Tú recibes Y entonces Lo que yo te estoy diciendo La palabra Sobreprecio O lo interpreté yo mal O si me interpretó mal Código sobreprecio Si tú pudiste Recibir 600 700 megavatios Que eso es lo que cuenta Al final del día Por 600 millones De dólares ¿Cómo tú? ¿Qué decisión técnica Te obliga Estos mismos megavatios A pagar 2.100 millones? Eso es lo único Lo que yo cuestiono Bien Pues gracias Leo Déjame contestar ¿Por qué no le vendí a China? Vendiendo mucho a China ¿Ok? En China En los últimos 3 meses Después de la elección En noviembre China es una potencia Nosotros somos un paisito Que ustedes no quieren Mendegar a nosotros Porque somos chiquitos Vendenle a China Y a la India Nos quieren dirigir No tenemos autoridad Ni para comprar una planta Y hablando de soberanía Y a China No tenemos capacidad Ni para comprar una maldita planta Si los gringos no quieren Y entonces Está mal que don Leo Digo yo Pregunto yo No, pero pregunto yo Yo le estoy ambientando De algo que sé y conozco Pero pregunto yo Y yo no soy lobista Está mal Está mal Ok, pero oye mi pregunta Está mal que don Leo Pérez Minaya Defienda Una propuesta Del gobierno norteamericano No, no está mal Que tiene interés de participar No, no está mal ¿En qué condición Él estaba en la reunión De la CDE? Él es uno de los hombres ¿En qué reunión? Sí, ¿en qué condición Usted estaba ahí? Porque la compañía Que yo La compañía que yo represento Ok Fue la que hizo la oferta Que el gobierno De Estados Unidos Repardó Entonces con razón Usted está defendiendo eso Si usted representa Una compañía Pero yo no estoy hablando De eso No, yo no soy ningún lobista Ok Yo soy un empresario Yo creo que Usted ni a lobista Llega Leo, gracias Gracias Leo Pérez Minaya No, no Pérez Lo que estamos Don Leo es un hombre Gracias Leo Es que ustedes viven Hablando de soberanía Ustedes dos Gracias Leo Conecten todo Pero es que don Leo No está haciendo nada Que van a ir Conéctenlo Conectenlo Conectenlo con la Cámara De Danilo Ahora Y Danilo Conecten todo Conecten Rubén presentó Una propuesta En base a la licitación Pero yo nada más Quiero decir Este hombre está haciendo Una propuesta Sí, pero conecten todo Ese almuerzo De la Cámara Americana De Comercio Lo de González Bunter y Clinton Con Danilo y Lionel Conectenlo en Nueva York En la vaina de la ONU Y este es lo mismo Están boicoteando La planta Calvón Están boicoteando Rubén ¿Qué era de Danilo Si permite el chantaje Rubén Pichara dijo Julio Yo creo que lo que están Haciendo es necio Exacto E irrespetuoso también Ustedes que hablan De soberanía Yo creo que Necio Se están pasando Y fíjense Hay intereses oscuros Que buscan impedir De manera alegre Para confundir a la gente Habla de sobreprecio Sobreprecio Si yo te compro un Kia A precio de Mercedes Benz Ahora si yo te compro Un Mercedes Benz A precio de Mercedes Benz Y un Kia A precio de Kia No hay sobreprecio Él lo sabe eso Pero la cosa más peligrosa Para desacreditar El proyecto De las plantas a carbón Es que están diciendo Que repartieron 200 millones de dólares Y es mentira Y están involucrando A gente Pero es para desacreditar El proyecto De las plantas a carbón Y meterse por la ventana Con el proyecto Hay una estrategia Que no voy a decir Oye Hay una estrategia Por eso yo Planteé esto Porque habían argumentos Que parecían Lógico Pero hay una estrategia Para evitar conseguir El financiamiento De las plantas Y están torpedeando Y haciendo lobby Internacional Para eso Claro Para evitar el financiamiento Porque entiendo Para imponer el gan Exacto Yo defiendo Yo defiendo Yo no conozco Las interioridades De esas propuestas Ni estoy involucrado En ese tema Pero si defiendo A Leo Pérez Minaya A quien conozco A Leo Pérez Minaya Que conozco a Leo Pérez Minaya Y nosotros Tenemos que hacer Lo contrario Que nos ayuden A resolver El problema Tenemos que hacer Lo que digan Los malos Y nosotros